El primer accidente ocurrió entre semana y fue por imprudencia de dos menores de edad quienes al parecer estaban jugando en la vía. En materia de accidentalidad en el municipio, el fin de semana anterior y la semana anterior, accidentes reportados a los agentes de tránsito del municipio fueron tres. Uno durante la semana que fue en uno de los barrios del pueblo, pero no recuerdo muy bien el nombre. Fue una moto que atropelló a un niño que se encontraba jugando en la calle. Al parecer eran dos niños que estaban jugando. La moto esquivó a uno de los niños, pero alcanzó a atropellar a uno. Fue atendido en el hospital. La moto sigue inmovilizada en estos momentos porque como hubo un menor lesionado, el procedimiento, pues el proceso de investigación del accidente se manda a fiscalía y ya el fiscal es el que entrega el vehículo. El otro accidente se presentó en el puente del Monumental, donde el conductor de una moto perdió el equilibrio en el separador de la vía férrea, cayendo y perjudicando al parrillero, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza. Fue atendido en Funsalud y fue remitido a la ciudad de Medellín, donde dos días después pierde la vida. El fin de semana hubo dos accidentes reportados. Uno en el puente Monumental, donde una moto que va para Puerto Lalla pierde el equilibrio del conductor y el parrillero cae, produciendo heridas fatales porque, según el reporte, el señor fue remitido a la ciudad de Medellín y fallece dos días después. El otro accidente fue producto de la invasión de Carril. Allí dos jóvenes salieron con lesiones menores. El otro fue dentro del área urbana, por los lados de la cárcel. Un vehículo de carro no respeta la prelación, invade el carril y produce el accidente de un joven con una muchacha acompañante, donde ambos resultaron lesionados, fueron atendidos en el hospital. Afortunadamente no fueron lesiones mayores. Los vehículos están inmovilizados y los muchachos fueron atendidos, pero fueron atendidos el mismo día en el hospital y los dieron de alta. La secretaria indicó que se siguen con los controles pertinentes en materia de movilidad, documentación y exigencia de las normas de tránsito, por lo cual invitó a la comunidad porteña a utilizar el casco, ya que este protege la vida. Es insistirle a los conductores del uso del casco, lo que siempre les hemos dicho, y la educación se ha hecho, los comparendos se están haciendo por no llevar el casco puesto. Esto reduce la gravedad de las lesiones. El hecho de tener el casco disminuye el impacto de la caída del conductor o del pasajero en el momento de un accidente. Entonces, lo que siempre les hemos enfatizado, no se coloquen el casco solamente por evitar un comparendo, colóqueselo pensando en que están asumiendo una responsabilidad al montarse en un vehículo sin llevar un casco puesto. Esto reduce la mitigación del impacto de la cabeza con el piso.